La cantante Becky G. publicó foto con Maluma cuando asistieron a los Grammys del 2013, cuando eran unos bebés. En la imagen se puede ver como los jóvenes apenas empezaban en la industria de la música, y ahora son todo un fenómeno del género urbano. Ante la última entrega de los famosos premios y la nostalgia de los años, la joven de 20 años, intérprete del éxito mayores, expuso una foto en su cuenta de Instagram en compañía del talentoso reguetonero Maluma, cuando según el portal de información Perú Bel tenía 18 y ella 15 años. Esta tierna foto, titulada Latina Almohadilla Grammys 2013, éramos unos bebés, ha ganado casi 400.000, me gusta y destaca que los años no pasan porque sí. Muchos dicen que Maluma y Becky G. llegaron a la cima del éxito con sus temas 4 Babys y Becky G. con la canción Mayores. Algunos usuarios de internet han criticado que Becky G. solo quiere colgarse de la fama de Maluma, sin embargo, fieles seguidores de ella la han defendido y dicen que Becky no tiene nada que envidiarle a Maluma, pues su fama es gracias a su esfuerzo y trabajo. Recordemos que Becky G. fue duramente criticada por su canción de Mayores, pues decían que era un insulto hacia la integridad de las mujeres, sin embargo, Maluma fue uno de las decenas de artistas que defendieron a la cantante y la apoyaron en todo momento. ¡Gracias!